En la iniciativa y desarrollo de RoboTTnet de la Unión Europea estamos aplicando un desarrollo informático y robótico para la prevención y control de roedores en espacios cerrados. Este tipo de prevención está pensada para ayudar a los técnicos y a las empresas a tener una mejor eficacia y control, una respuesta más rápida a la hora de controlar lo que pueden ser plagas de roedores. El proyecto robótico está basado en una plataforma móvil de conducción autónoma que se despliega un brazo robótico que introduce una cámara en la trampa, saca una imagen y la imagen se despliega y termina en el clavo. El proyecto es en colaboración de Irabia, RoboTTnet que se encarga del ensamblaje y montaje del robot y de IspaVista que se encarga de la parte del cloud. Esta aplicación consta de dos componentes, el primero de ellos sería el que gestiona toda la flota de robots en los cuales estos comunican con el servidor y este procesa toda la información recogida por ellos y el segundo componente es en el cual los clientes pueden acceder a las imágenes procesadas. Gracias por ver el video. X Gracias por ver el video.